Las llamas terminaron con más de 30 hectáreas de bosque de la Loma de Cusín en San Pablo, Cantón Otavalo. Que se prendió ya a los alrededores y eran las copas de los árboles. Hemos tenido que pasar muchísimas angustias aquí, escuchando al personal comunicarse por la radio. Personal del Cuerpo de Bomberos tuvieron un arduo trabajo para apagar el incendio, inclusive arriesgando sus vidas. Y los vehículos también quedaron en un momento atrapados por las llamas. Inclusive se hizo un llamado antiayer ayer a la Secretaría de Riesgos para que por favor también nos apoyen, nos colaboren. Y encima de eso tenemos el cuestionamiento también de la ciudadanía de las partes altas. La magnitud de las llamas que amenazaban con acabar con todo un atractivo natural fueron controladas luego de 24 horas. Era de noche, pues había muchas llamas, entonces acudieron toda la población cercana aquí a la zona para apoyar lo que es la extinción del incendio. En la última semana se han consumido 100 hectáreas, son entre 7 y 8 incendios forestales diarios, la mayoría de ellos provocados. Más arriba del mirador de González Suárez se produce otro incendio a la vía, pero claro, lamentablemente como está de bajada toda la vegetación, se va hasta la quebrada. Hasta hoy están los compañeros ahí. Este fenómeno está terminando con la vegetación, con varias especies de animales, con sembríos, con la esperanza de quienes habitan en las partes altas. Sí, las quemas, o sea que no sé, que son controladas, que acudan al cuerpo de bombero, a la institución para que puedan ayudarles cuando quieran hacer una quema controlada. Y en este caso pues no se puede hacer nada ya que... El trabajo de las autoridades de control no logra evitar que sigan presentándose los incendios forestales, solo piden mayor conciencia a quienes realizan quemas agrícolas o intencionadas. Sensibilidad y también sienten hambre, sienten deshidratación y hay que apoyarles, hay que ayudarles, pero para eso tiene que estar ya la comunidad, el dueño del bosque. El dueño del bosque está vendiendo los árboles, pero el rato que se quema ni aparece la persona a responsabilizarse. Ahí me gustaría que intervenga la autoridad parroquial. En Otavalo, Enrique Bordilla, Prisma Informativo.